... Buenas noches a todos, volvemos a abrir nuestro escenario... ...el programa político de Alacantí Televisión... ...que cada noche, desde el pasado mes de enero... ...les acompaña a esta hora, a las 10 de la noche... ...entramos en sus hogares para hablar de política... ...para hablar de economía... ...y sobre todo para hablar de las elecciones... ...del próximo 28M... ...donde nos jugamos a tanto... ...todos los alicantinos y todas las alicantinas... ...por aquí ya han pasado los principales... ...algunos de los principales actores... ...de la política alicantina... ...y desde aquí hasta el 28M... ...van a pasar, pues muchos más... ...para tener una visión global... ...de toda la actualidad... ...de todas las opiniones... ...y de todos los proyectos... ...en un momento cada vez más caliente... ...porque realmente ya se nota... ...se palpa en el ambiente... ...se nota en los partidos políticos... ...se nota en nuestros políticos... ...que el momento de la verdad se está acercando... ...nosotros siempre en este escenario... ...nos gusta tener a los actores... ...a los protagonistas... ...pero de vez en cuando también... ...nos paramos... ...ponemos una pequeña pausa... ...para analizar la actualidad... ...en esta hora... ...con un poquito más de detenimiento... ...con nuestros habituales comentaristas... ...y eso es lo que vamos a hacer... ...en este martes... ...casi metidos... ...casi, ya no... ...pero casi metidos en la Semana Santa... ...sobre todo por las vacaciones... ...de nuestros más pequeños... ...y después de que el pasado martes... ...descansamos y no tuvimos programa... ...por las retransmisiones... ...de esta casa de Alacantí Televisión... ...de nuestra Semana Santa... ...de la Semana Santa alicantina... ...pero ahora volvemos... ...lo hacemos con las pilas cargadas... ...como siempre con toda la ilusión... ...y con ganas de confrontar opiniones... ...y de analizar nuestra actualidad... ...como les he comentado... ...y lo hacemos con nuestros habituales comentaristas... ...y ya los tenemos preparados... ...en este primer plató de Alacantí Televisión... ...serán esta noche... ...Juan Navarro... ...nuestro habitual comentarista... ...que me acompaña... ...¿qué tal Juan?... ...saludos, muy buenas noches... ...buenas noches Tomás... ...y encantado de estar aquí... ...¿qué tal ha pasado usted la Semana Santa?... ...bueno, tranquila, relajada... ...viendo procesiones... ...y disfrutando de la ciudad... ...que ha estado muy bien... ...ha estado espectacular... ...ha estado espectacular... ...ahora hablamos de eso... ...de hecho vamos a empezar hablando... ...de nuestra Semana Santa... ...y de lo que supone a nivel turístico... ...y también económico... ...no solamente religioso... ...que también por supuesto social... ...pero también turístico y económico... ...para nuestra ciudad... ...yo creo que cada año se da un pasito más... ...de eso vamos a hablar... ...lo vamos a hacer también con... ...Iván Muñoz, nuestro compañero, periodista... ...analista y experto en marketing y comunicación... ...director de Comunica Alicante... ...la agencia de marketing y publicidad y comunicación... ...Iván, gracias por acompañarnos... ...buenas noches, gracias a vosotros... ...por invitarme como siempre... ...por darnos también ese... ...bueno, ese enfoque ¿no?... ...ese enfoque de comunicación... ...de marketing... ...que es importante para valorar... ...en este momento mucho... ...toda la actualidad que nos rodea también... ...el marketing no deja de ser sociología... ...no deja de analizar el entorno que nos rodea... ...y por lo tanto, aplicando alguna de sus herramientas... ...se pueden entender muchas cosas... ...se puede entender incluso la Semana Santa también ¿no?... ...desde luego, si hablamos en términos turísticos... ...e incluso aunque hablemos en otros términos también... ...se pueden explicar muchas cosas... ...bueno, pues eso lo hacemos ahora... ...y saludamos a también... ...lo hacemos vía comunicación por internet... ...vía Skype... ...lo hacemos con nuestro compañero Miquel González... ...es el director de Alicante Plaza... ...que es como si estuviera aquí con nosotros... ...en el mismo... ...en nuestro plato... ...¿qué tal Miquel?... ...buena anid... ...¿qué tal, cómo estás?... ...buenas noches... ...aquí preparados para intercambiar opiniones... ...muy bien, tú viviendo también la Semana Santa... ...desde Alicante... ...en el día a día también... ...desde la dirección de Alacantí Televisión... ...y también desde tu pueblo... ...sí, bueno... ...en este caso estoy de vacaciones todavía... ...pero bueno, en breve vendrá la rutina... ...y estaremos a pie de la actualidad... ...como solemos estar siempre... ...pero bueno, nos hemos tomado... ...yo creo que un merecido paréntesis... ...para lo que viene... ...que vienen emociones fuertes. Pues gracias por romper ese pequeño paréntesis... ...aquí con nosotros en nuestro escenario... ...en Alacantí Televisión... ...aunque bueno, algo te he leído... ...en tu diario en los últimos días... ...hoy concretamente también... ...con lo cual algo de eso vamos a analizar... ...pero me gustaría comenzar... ...por lo que tenemos más reciente... ...que es en nuestra Semana Santa... ...lo comentábamos con Iván... ...la importancia que tiene a nivel también... ...económico y turístico... ...cada vez se nota más... ...tú también, bueno... ...conoces desde Benidorm también... ...y por tu trabajo... ...el sector turístico muy bien... ...pero realmente sí que da esa sensación... ...que cada vez la Semana Santa Alicantina... ...da un pequeño paso más... ...en este sentido, ¿no? Los datos así lo demuestran... ...hemos visto múltiples opiniones... ...y muchísimos indicadores económicos... ...de ocupación, de afluencia... ...de reservas... ...que demuestran que Alicante está de moda... ...lo venimos diciendo... ...en algunas de las anteriores tertulias... ...que hemos tenido anteriormente... ...o de los programas... ...en los que hemos analizado esta materia... ...y desde luego... ...si vamos a lo reciente... ...que es lo que acaba de suceder... ...ayer estábamos todavía de lunes de Mona... ...pero podemos ver tanto... ...por lo que dicen los hosteleros... ...lo que dicen los hoteleros... ...lo que dicen los comerciantes... ...cualquier otro tipo de indicador... ...y sobre todo simplemente con la observación... ...aquí estaba... ...diciendo el compañero que había estado en Alicante... ...tú también has estado por aquí... ...hemos estado comentando pues lo que hemos visto... ...y basta observar... ...he tenido la fortuna... ...de esta Semana Santa hacer un poco de todo... ...también... ...por trabajo he tenido que salir fuera... ...pero me he quedado también un par de días... ...al país donde había viajado... ...que era Italia... ...he tenido la suerte y la fortuna de moverme por el centro de Alicante... ...que es donde trabajo y donde paso la mayor parte del día... ...donde tenemos nosotros nuestras oficinas... ...y es algo que venimos viendo desde hace mucho tiempo... ...lo he visto también en la playa de San Juan... ...y lo he visto también incluso en la Sierra Alicantina... ...donde ayer pues... ...acudí también de jornada familiar... ...y creo que... ...que lo que se ha visto sobre todo es alegría y gente... ...gente por todos lados... ...si hay algo en lo que se puede coincidir... ...es que hay una fiebre de vivir experiencias... ...una fiebre de salir, una fiebre de estar en compañía... ...una vuelta a esa normalidad que incluso está sobrepasando... ...y que está demostrando que muchos de los indicadores... ...están superando incluso cifras pre-pandemia... ...y eso en una ciudad como esta no puede ser más que positivo... ...en una provincia como esta no es más que positivo... ...y sobre todo demuestra que de alguna manera... ...las cosas se están haciendo bien... ...porque no hay afluencia de gente... ...si el posicionamiento no es bueno... ...y como decía y empezaba Alicante está de moda por algo... ...y Alicante está ofreciendo a múltiples turistas... ...a múltiples visitantes... ...a múltiples segundos residentes que han elegido este lugar... ...ya para establecerse aquí de manera fija... ...para pasar sus vacaciones o incluso para trabajar aquí... ...aunque tengan que moverse por otros lugares... ...en un lugar, en una ciudad pues que le ofrece... ...todo ese tipo de alternativas y se lo está ofreciendo todo. Ahora vamos Iván también con algunos datos... ...los ponemos encima de la mesa... ...pero primero esa mirada global ¿no? ...que un poquito hemos visto todos en la ciudad... ...bueno tú conoces perfectamente nuestra ciudad... ...y has visto también la evolución de la Semana Santa... ...hay que ver también qué capacidad de atracción... ...tiene este momento también la Semana Santa... ...si es solamente de alicantinos... ...si realmente hay un turista que busca la Semana Santa alicantina... ...o se la encuentra. Se la encuentra no, lamento no estar de acuerdo... ...con mi querido contentulio Iván... ...a mí me molesta tanta gente que viene... ...porque me gusta Alicante para mí... ...pero bueno, pero es verdad... ...efectivamente... ...a pesar del maltrato que nos hace la Generalitat... ...que no pone un tren para el aeropuerto... ...que nos tiene abandonados... ...que quiere el turismo de la ciudad... ...que no exista... ...Alicante ha roto... ...y digo esto de... ...me molesta que vengan tantos turistas... ...en un sentido figurado... ...porque he disfrutado muchísimo... ...cuando... ...Alicante es que no se podía ir a ningún sitio... ...algo habremos hecho bien... ...para que a pesar... ...del maltrato... ...y no quiero decir el maltrato valenciano... ...digo maltrato general... ...nos han quitado el agua... ...nos quitan el tren al aeropuerto... ...etcétera, etcétera... ...y no vamos a insistir en todos esos problemas... ...pero afortunadamente... ...ha sido una situación... ...yo creo que única, Iván... ...única... ...es que no podías tener... ...ningún sitio para poder estar allí. Sí... ...lamento que no estés de acuerdo conmigo... ...pero bueno, creo que... No, pero no estoy de acuerdo en eso... ...a que está muy bien que haya tanta gente... Claro, pero claro, está muy bien... ...pero no termino de entender muy bien... ...el argumento porque... ...no, porque llamaban a la queimada... ...a la maestral o tal... ...y decían... ...no, es que mire, es que estoy lleno... ...digo... ...bueno, y no ha respetado... Pero si tienes alicante para el resto del año... ...ya, eso sí, eso efectivamente... ...es verdad... ...era, estaba haciendo una entelequia... ...una historia... ...no por no estar de acuerdo con Iván... ...estoy de acuerdo absoluto... ...pero el hecho de decir... ...oye, dejadnos... ...hoy hemos podido desayunar con churritos... ...al lado de la queimada y... ...y hemos vuelto a recuperar ese alicante... ...que ha estado desbordado... ...con las procesiones, con la gente... ...con todo lo que ha venido... ...en general, estamos hablando de datos... ...que se acercan a datos pre-COVID... ...claro, esto es... ...también hay mucha gente... ...porque todos tenemos ganas todavía... ...tenemos, yo creo, el COVID en la cabeza... ...y como periodistas hablamos... ...manejamos todavía esta situación... ...aunque ya hace un tiempo, ¿no? ...pero pre-COVID, ¿no? ...el hecho de antes del COVID... ...lo tenemos muy presente todavía... ...y es verdad que hay algunos datos, Miquel... ...que ya apuntan a que en ese sentido... ...sí que estamos alcanzando cifras... ...parecidas a antes de la pandemia... ...y además ganando Alicante también... ...en algunos datos significativos... ...gana un 45 de pernoctaciones en un año... ...se iguala al 2018... ...es decir, tiempo de pre-pandemia... ...se acerca a este nivel pre-COVID... ...hablamos de un 90% de ocupación... ...en la provincia de Alicante... ...creciendo un 82% también... ...en apartamentos turísticos... ...superando a Barcelona... ...este dato que publicabais también vosotros... ...en viajeros hospedados en apartamentos... ...bueno, son datos... ...aunque también la patronal... ...bajaba un poquito el optimismo... ...y hay algunos datos que... ...bueno, que nos hacen ser también realistas... ...y que aquí no se trata de ser triunfalistas... ...los hoteleros no lo son... ...pero sí que es verdad, Miquel... ...que estos datos que nos acercan a la pre-pandemia... ...bueno, es para estar contentos. Sí, bueno, yo creo que los datos... ...son buenos y... ...en el tema de los apartamentos... ...ahí están que la cifra... ...es pues igualando a Barcelona... ...incluso superándola. Yo respecto a las opiniones... ...que habían dicho los compañeros... ...también... ...siento discrepar con alguno de ellos... ...pero bueno, yo creo que hay dos elementos básicos... ...una es... ...Alicante ha mejorado la conectividad... ...sobre todo en alta velocidad... ...hay muchas, muchas, muchos enlaces... ...con alta velocidad... ...sobre todo con Madrid... ...pero ahora también... ...con la parte norte de la península... ...es decir... ...el hecho de que haya una conexión... ...vía Chamartín... ...nos abre mucho el tráfico con... ...Valladolid... ...Burgos, Valencia... ...incluso... ...Santander y Asturias... ...eso por un lado y después... ...es lo que ha dicho Iván... ...hay... ...como un boom de vivir experiencias... ...la gente a pesar de que... ...todo ha subido... ...todos los costes han subido... ...lo que quiere es... ...disfrutar de la vida al momento... ...y lo que venga... ...la semana que viene... ...pues ya vendrá... ...pero yo destacaría esas dos claves... ...mejora de la conectividad... ...sobre todo en tren... ...en alta velocidad... ...también en aeropuerto... ...a pesar de que las conexiones... ...con el aeropuerto pues... ...sigue faltando ese tren... ...que nos conecta a él... ...como ha dicho Juan... ...y después el boom por las experiencias... ...bueno yo creo que eso se vive... ...lo vivimos cada uno... ...vivimos muy en ese sentido... ...o se vive el turismo también... ...o nuestra vida particular... ...muy al día... ...lo comentaba Miquel... ...hablando de esas experiencias... ...que se buscan... ...y bueno... ...lo estamos viendo... ...y se hace ser... ...positivo y optimista... ...de cara al mercado de verano... ...sobre todo en ese sentido... ...sí que hemos visto que... ...bueno las asociaciones hoteleras... ...de la provincia... ...de la comunidad valenciana... ...bueno intentan contenerse... ...pero al final se escapa esa sonrisa... ...pensando que el verano puede ser bueno... ...sí... ...yo es que creo que aquí lo que se plantea... ...la duda que se nos puede plantear es... ...hasta cuánto nos va a durar la gasolina... ...como consumidores... ...venimos hablando... ...y lo decíamos solamente... ...hacía unos meses... ...en el que el panorama se dibujaba... ...se dibujaba de una manera muy sombría... ...teníamos un montón de incertidumbres... ...que planeaban sobre nuestra cabeza... ...porque estábamos en pleno conflicto... ...como lo seguimos estando ¿no?... ...pero lo estábamos sufriendo con más virulencia... ...por lo nuevo... ...lo que significaba... ...todo lo que estaba... ...lo que está ocurriendo en Ucrania... ...cómo se estaban readaptando y reacoplando... ...pues muchísimas de las cadenas productivas... ...muchísimas de las cadenas logísticas... ...muchísimas de las cosas que ya habían sufrido... ...también un zarandeo importante durante el COVID... ...pero bueno pasan los meses... ...pasan los meses... ...y no solamente no es que se hayan cumplido esas sombrías expectativas... ...sino que además hemos vuelto con muchísima más fuerza... ...claro lo que hay que saber es... ...hasta dónde nos va a durar como consumidores la gasolina... ...para eso que decías tú ahora mismo Tomás... ...eso de vivir el momento carpe diem... ...vamos a gastar lo que tenemos... ...porque sí que es cierto que... ...bueno sigue habiendo y se está demostrando... ...pues una cantidad de ahorro embalsado... ...como dicen también muchas entidades bancarias... ...cuando hacen alguno de los análisis... ...pero algún día el dinero ahorrado se terminará... ...y habrá que seguir generándolo... ...si es que se sigue generando... ...seguirá existiendo ¿no? ...es un poco donde creo que nos vamos a encontrar... ...hasta dónde va a durar esto... ...este sueño... ...este dulce sueño después de la pesadilla que vivimos... ...hace solamente dos, tres años por el COVID... ...pero que sin embargo se está manifestando... ...sobre todo pues en una... ...en una belle époque... ...en la que estamos todos ávidos de experiencia... ...sávidos de conocer, de viajar... ...de volver a ver a las personas que durante mucho tiempo... ...quizá por la distancia no hemos podido hacer... ...y sobre todo pues con una perspectiva ¿no? ...que es esa... ...no sabemos qué es lo que va a venir después... ...hemos experimentado en nuestras propias carnes... ...lo que puede ser una situación de crisis aguda... ...en términos sociales ¿no? ...no solamente económicos... ...y bueno, de momento en esas estamos. Sí que es verdad y esto también lo advertía... ...bueno la patronal y sobre todo desde Benidorm... ...que el turismo británico no se acaba de recuperar... ...con lo cual estamos hablando de un turismo... ...bastante nacional. Efectivamente, yo escuchaba a Iván... ...y decía hasta cuando... ...el ansia por conocer a los locos conocidos... ...bueno, el ahorro embalsado yo creo que todavía tiene... ...un cierto pulmón para poder... ...posiblemente, Iván, si las cosas cambian... ...y el gobierno de la nación deja de drenar... ...esa serie de... ...intensidades de ahorro... ...que se lo está llevando... ...porque estamos sufriendo... ...una gran cantidad de... ...drenaje del ahorro... ...a través de los impuestos... ...pues posiblemente... ...las personas. Obviamente... ...escuchaba esta mañana una tertulia... ...hasta cuándo va a durar... ...en esa línea que tú afirmabas... ...hasta cuándo va a durar ese ahorro del COVID... ...pues no lo sabemos... ...pero yo creo que en un momento dado... ...las posibilidades de turismo... ...que tiene esta provincia, esta ciudad... ...son bastante grandes... ...para poder cautivar... ...a las personas que vengan aquí. Esta mañana... ...escuchaba al profesor... ...Josep María Costanells... ...que era de la Universidad de Princeton... ...que decía... ...hablaba de Estados Unidos... ...está ocurriendo lo mismo que aquí... ...se están despoblando... ...los estados internos... ...Wyoming... ...Connecticut... ...para irse... ...a las playas... ...a las costas... ...a California, a Florida... ...entonces... ...estamos resistiendo... ...a un momento... ...de la despoblación... ...y eso nos trae... ...que el turismo... ...la gente va... ...a Marbella... ...entonces dices... ...eso es bueno o malo... ...yo no lo sé... ...pero... ...para la economía de esta provincia... ...es bueno... ...es bueno indudablemente... ...es bueno... ...ahora... ...también... ...también escuchaba yo... ...que el presidente Lambam... ...de Aragón decía... ...es que Teruel... ...que decían que no existe... ...es que tiene un aeropuerto... ...que es el cuarto aeropuerto de España... ...pero no porque vayan aviones... ...sino porque van aviones... ...para desguazar... ...para tal y para cual... ...hay que volver a abrir la mente... ...Tomás... ...y querido Iván... ...hay que abrir la mente para decir... ...bueno... ...es un nuevo escenario... ...vamos a ver qué oportunidades tenemos... ...sempre decimos... ...alicante, sol y playa... ...bueno... ...eso va a ser toda la vida... ...porque está ocurriendo California... ...está ocurriendo Florida... ...en las costas de México... ...pero... ...lo que hay que hacer es que... ...todo ese flujo económico... ...revierta... ...en lo que vamos a hacer dentro de 50 años... ...no olvidemos eso... ...y los políticos... ...tienen esa labor... ...aunque el político... ...solamente mire... ...a la próxima... ...campaña electoral... ...de eso vamos a hablar ya... ...del 28M... ...de la campaña electoral... ...nos metemos en... ...eso me encanta... ...nos metemos en harina ya... ...después de... ...bueno... ...nos sacar pecho... ...por supuesto que no... ...pero sí... ...bueno... ...congratularnos... ...de que las cifras... ...económicas... ...de estos días... ...son buenas... ...de que vamos... ...despegando un poco... ...de que hemos visto Alicante... ...a mí sí me gusta ver Alicante... ...con gente... ...Juan... ...lo gusta... ...a Juan también le gusta... ...no a mí no me... ...bueno... ...a mí me gusta Iván... ...me gusta Iván... ...pero me fastidia... ...que no pueda ir a la Caimada... ...y tomarme... ...esa... ...esa merluza... ...a la Jornal... ...mañana vas... ...mañana vas... ...no hay problema... ...bueno... ...pero vamos a hablar ya del 28M... ...vamos a hablar de... ...sobre todo de Alicante también... ...y después también del Scorza Valencianes... ...porque están... ...realmente la carrera es apasionante... ...también en cada uno de sus municipios... ...por supuesto... ...pero realmente la lucha en la Comunidad Valenciana... ...está apasionante... ...y ahora después en la segunda parte del programa... ...iremos un poco más al detalle... ...pero vamos a empezar por Alicante... ...y le pido a... ...le pido a Miquel González... ...al director de Alicante Plaza... ...pues lo que solemos hacer... ...un primer brochazo gordo... ...una primera mirada Miquel... ...global desde que estuviste aquí... ...de cómo está la... ...la carrera... ...entre comillas... ...no es que me guste mucho la expresión... ...pero bueno... ...de cómo está la... ...el escenario... ...este sí... ...de cómo está el escenario... ...de cómo está el panorama... ...en líneas generales... ...¿no? ...con un partido popular... ...con el alcalde Luis Barcala... ...bueno... ...yendo digamos sobre seguro... ...con movimientos claros también... ...pues de la candidata... ...Anna Barceló por parte del PSOE... ...y más a la izquierda... ...pues intentando buscar ese sitio... ...para ganar lo máximo posible... ...pero en todo caso... ...ya dejando claro... ...cada uno de los partidos... ...su posición... ...y su... ...y digamos... ...sobre todo... ...su estrategia política. Bueno, yo parto de que... ...no solo Luis Barcala... ...casi todos los alcaldes... ...si no han tenido ningún escándalo... ...ni han tenido ninguna crisis interna... ...van a tener ventaja... ...es decir, el electorado va a premiar... ...va a premiar los mandatos locales... ...por el tema del COVID... ...y por el tema de la crisis... ...porque los ayuntamientos... ...como administración más cercana... ...han dado muchas ayudas... ...a los sectores más afectados... ...autónomos... ...hostelería, comercio... ...entonces yo creo... ...que los alcaldes... ...parten con ventaja... ...eso... ...en primer lugar... ...el segundo... ...en el caso de Alicante... ...creo que Luis Barcala... ...también parte con algo más de ventaja... ...en el sentido de que... ...es posible que consiga... ...yo creo que con bastante... ...sea la fuerza más votada... ...lo cual también le da un plus... ...a la hora de ser elegido... ...es decir, para ser destronado... ...debería haber una mayoría absoluta... ...del otro bando, del otro bloco... ...del bloque de izquierda... ...algo que a día de hoy... ...se me antoja complicado... ...y tercero... ...como va a haber muchos elementos... ...muchos cambios... ...en el tablero... ...político... ...pues creo que también... ...le van a favorecer... ...la gran incógnita es... ...ver si Ciudadanos... ...logra representación... ...y después... ...algo que dije... ...la última vez que estuve aquí... ...y que vuelvo a repetir... ...las claves están en los extremos... ...los extremos... ...los extremos que mejor aguanten... ...esos son los que van a poder conformar... ...una alternativa de gobierno... ...yo creo que los extremos... ...y sobre todo... ...a nivel municipal... ...es donde vamos a ver... ...los grandes cambios... ...Vox sí es capaz de... ...mantener la representación... ...y lo mismo que yo veo Vox... ...por el otro lado... ...por unidas Podemos... ...y por Compromís... ...va a ser clave... ...la representación que saquen... ...esos... ...para conformar una mayoría... ...de un lado o de otro... ...pero sigo insistiendo... ...que los alcaldes... ...tienen una cierta ventaja... ...y en el caso de Alicante... ...yo creo que Luis... ...tiene un añadido más... ...por... ...por... ...por los incógnitas... ...que he comentado... ...que pasará con Ciudadanos... ...y es porque Ciudadanos... ...va a premiar... ...mandatos locales... ...estoy segurísimo de ello. En este sentido... ...a nivel de comunicación... ...o digamos... ...comunicación política... ...Iván... ...los estrategas... ...de los alcaldes... ...como comentaba... ...a nivel generalizado... ...y en particular... ...del alcalde Barcala... ...pues al final van a... ...intentarnos salirse mucho del camino... ...al final es una... ...es un camino que está allanado... ...después de los cuatro años... ...de gobierno... ...y en principio se trata... ...casi en política... ...y hablo a nivel general... ...de no equivocarse, ¿no? ...está allanado pero con... ...pero está... ...por una razón precisamente... ...y lo acabas de apuntar... ...por los estrategas... ...y por los buenos estrategas... ...con los que ha contado... ...desde un primer momento... ...Luis Barcala... ...porque Luis Barcala... ...no lo olvidemos... ...es un alcalde... ...y lo acaba de decir Miquel... ...que no ha hecho ruido... ...pero no ha hecho ruido para bien... ...terminado en Alicante... ...cómo terminó el anterior gobierno... ...y Luis Barcala precisamente... ...es un alcalde... ...que se precia de... ...ser un político a la antigua usanza... ...en términos de ser... ...un auténtico parlamentario... ...un auténtico hombre... ...de palabra... ...de diálogo... ...y sobre todo... ...que lo que no... ...lo que rehúye siempre... ...es cualquier tipo de... ...conflicto... ...o cualquier llamada... ...de atención gratuita... ...se dedica... ...y se ha dedicado... ...pues a mantener su línea... ...a mantener su programa... ...a hacer lo que se ha podido hacer... ...durante estos años... ...y... ...el posicionamiento... ...ahora no puede ser otro... ...no vas a poder cambiar... ...pero ya no solamente por una cuestión... ...como podríamos decir... ...en términos futbolísticos... ...que a ti y a mí... ...nos gustan... ...de ser amarrategui... ...es que si... ...estás haciendo algo bien... ...porque lo vas a hacer... ...así se ganan muchos partidos... ...se ganan partidos... ...se ganan partidos siendo amarrategui... ...pero ciertamente... ...necesitas ser amarrategui... ...pero con ser amarrategui no basta... ...tienes que tener... ...en algún momento... ...ese punto... ...esa capacidad decisiva... ...por lo tanto... ...ha sido una legislatura... ...en la que las cosas se han llevado... ...con esa calma... ...con ese sosiego... ...con esa tranquilidad... ...de seguir el programa... ...y hacer las cosas bien... ...a pesar de los obstáculos... ...que se hayan podido encontrar... ...pues por lo que... ...las razones que estábamos hablando anteriormente... ...y ahora mismo... ...realmente no es una cuestión... ...de no querer arriesgar... ...sino que... ...tienes que seguir tu planteamiento. Juan, ¿cómo lo ves? En líneas generales... ...el posicionamiento de los partidos... ...y en concreto... ...el del alcalde Barcala. Fernández Ordóñez... ...que fue ministro... ...perdón... ...de... ...de... ...asuntos exteriores... ...con Felipe González decía... ...yo no he cambiado... ...yo monté mi chiringuito... ...y al final... ...todos vinieron aquí... ...al centro. Luis Barcala... ...montó su chiringuito... ...y lo que ha conseguido Luis... ...es la tranquilidad... ...en el ayuntamiento. ...debemos observar... ...desde... ...Díaz Alperi... ...que... ...Díaz Alperi... ...Sonia Castedo... ...corrupción... ...luego vino Echavarrí... ...contratos troceados y tal... ...Luis lo que ha hecho es... ...no ha salido... ...ningún tema de corrupción... ...ningún tema de... ...contratos troceados... ...que es lo que hace el político... ...para darle al amigo... ...y tal... ...y tal... ...y ha llegado a la... ...y a mí me gustaría hacer... ...primero... ...la sintonía... ...que tiene Barcala... ...con Mazón... ...que es una sintonía... ...que yo creo... ...con los años que llevo... ...de asistente político... ...no ha ocurrido... ...desde hace mucho tiempo... ...excepto... ...con Mira Percebal... ...que duró un año y medio... ...y con Ángel Luna... ...pero bueno... ...y luego... ...Mazón Puig... ...Barcala... ...¿quién? ...Anna Barceló... ...Anna Barceló... ...existe... ...está ahí... ...ya vimos... ...cuando la entrevistamos aquí... ...que no pudo aguantar... ...un debate... ...de tal... ...porque... ...como muy bien afirman... ...sus amigos del PSOE... ...Anna Barceló... ...no permite el debate... ...entonces... ...Luis lo tiene muy claro... ...va a ganar... ...pero va a ganar... ...por goleada... ...si no la... ...perdone... ...don Iván y don Tomás... ...si no la caja antes... ...pero no creo que haya motivos... ...porque... ...con no moverse... ...ahora está para decir... ...mira... ...yo no me muevo... ...porque... ...entonces... ...yo no digo que vaya a ganar... ...por mayoría absoluta... ...que posiblemente... ...posiblemente... ...como la Saleta en el año 89... ...perdón... ...87... ...perdón... ...83... ...perdone... ...es que a veces se me van... ...con el rebufo de la... ...de la... ...victoria tremenda de 202 diputados de Felipe González... ...entonces pueda ganar... ...con 19... ...pero Barcala... ...está bien ahí... ...y puede ganar... ...y si pasamos a un escalón superior... ...ahora mismo... ...están... ...51... ...50... ...49... ...52... ...entre Chimo... ...Puch... ...de eso hablamos ahora... ...de eso... ...de las... ...de las... ...de las... ...de las... ...de las... ...que realmente... ...bueno... ...vemos... ...vemos la competencia... ...la vemos realmente... ...pero lo que yo quiero decir es que Luis Barcala... ...ha traído tranquilidad al ayuntamiento... ...y eso es bueno... ...ya no hay... ...es que el otro... ...acordémonos de la época de Miguel Ángel Pavón... ...que los constructores... ...que mueven la economía... ...y hay que tenerlos... ...porque tampoco al constructor... ...a Enrique Ortida... ...al otro... ...no hay que decirle... ...oye mira... ...aquí tienes la ciudad... ...aquí tienes el suelo... ...lo que quieras... ...no... ...pero es que el otro decía... ...no... ...el constructor es malo para esta ciudad... ...mentira... ...el constructor es bueno... ...porque están carpinteros... ...fontaneros y tal... ...pero al constructor hay que decirle... ...ahí tienes que hacer esto... ...no más... ...pero lo que no puede hacer es decir... ...no... ...el constructor es malo... ...como hacen otros... ...en otros sitios que dicen... ...no... ...es que Juan Roch es malo... ...no... ...perdón... ...Juan Roch es bueno... ...Barcala con... ...ha conseguido... ...traer una tranquilidad al ayuntamiento... ...y eso yo creo que es bueno... ...y en las urnas... ...la ciudadanía... ...le va a decir que sí... ...nos vamos hacia la... ...hacia la izquierda... ...Miquel... ...para ver... ...tú comentabas... ...bueno... ...ese detalle... ...que ya has dejado caer en el escenario... ...con tus intervenciones... ...de que al final en los extremos... ...va a estar donde se esté jugando... ...donde se esté jugando la partida... ...no... ...en cierta manera... ...de poder encantarse... ...a no ser que en algunos ayuntamientos... ...como el de Alicante... ...pues el tirón de Barcala... ...puedo hacer que tenga mayoría absoluta... ...no sé tú cómo lo ves Miquel... ...si esa posibilidad es... ...es real... ...en todo caso... ...desde la izquierda... ...bueno pues hay movimientos interesantes... ...para intentar... ...pues rascar algún... ...algún concejal más... ...algún diputado más... ...te leía... ...esta mañana... ...que por ejemplo Compromís... ...ha lanzado una... ...una marca... ...de Acorta Pera Guañar... ...para sumar listas locales independientes... ...eso por parte de Compromís... ...mientras que Podemos y Esquerra Unida... ...en Alicante... ...pues también han hecho... ...sus movimientos... ...para las próximas elecciones... ...bueno movimientos que son... ...también prácticamente obligados... ...por el pacto a nivel de Comunidad Valenciana... ...que al final también... ...ha descabezado... ...a Xavi López... ...como número uno de la lista de Alicante... ...para dejar lugar a Manuel Copé... ...en todo caso... ...movimientos Miquel... ...que demuestra que... ...más a la izquierda del PSOE... ...pues intenta buscar una ubicación... ...para intentar rascar... ...algún concejal... ...algún diputado más... ...y realmente continuar en... ...en la oposición en este caso. Sí, bueno... ...yo creo que las... ...las formaciones de izquierda... ...son conscientes de que... ...van a... ...es posible que pierda el apoyo... ...respecto al año 19... ...y por eso ha habido... ...muchos pactos... ...lo podemos ver en la comarca de Alacantí... ...donde Unidas y Podemos... ...van a ir juntos en todos los municipios... ...Compromís con su marca... ...pero allá donde no tiene marca... ...pues ha buscado alianzas... ...alianzas con listas independientes... ...todo con el objetivo de buscar... ...el voto dual... ...que el voto ese... ...que a municipal sea una lista... ...que después en las autonómicas... ...se replique... ...o también con vistas a la diputación... ...eso yo creo... ...que los colectivos locales... ...lo han visto antes... ...que las direcciones de los partidos... ...por eso muchas alianzas se han hecho... ...antes de que las direcciones... ...dieran la orden de pactar... ...entonces por la izquierda está claro... ...va a ser clave... ...en el caso autonómico... ...y todas las encuestas lo dicen... ...la representación que pueda sacar... ...Unidas Podemos... ...tiene que sacar más del 5%... ...y con eso... ...algunos analistas dicen que... ...podría reeditarse el tercer votani... ...pero y si no... ...y si no salen el 5%... ...pues viene la amenaza... ...de que el bloque de la... ...del centro derecha se imponga... ...y después... ...bueno yo creo que también es clave... ...las estructuras locales... ...es decir... ...finalmente lo que permanece... ...en unas elecciones... ...la verdadera fuerza... ...la marca en las estructuras locales... ...y ahí... ...por suerte o por desgracia... ...según lo vea cada cual... ...el bipartidismo sigue teniendo... ...una ventaja... ...es decir... ...tienen representación en todos los municipios... ...tienen la mayoría de las alcaldías... ...y eso es lo que les impulsa... ...el voto autonómico... ...y a veces el voto nacional... ...pero sí, sí... ...movimientos hay... ...y hasta el día 14 de abril... ...que se pueden registrar coaliciones... ...es posible que veamos alguna sorpresa... ...así que estaremos atentos... ...por el lado del centro derecha... ...pues la gran incógnita es... ...hasta qué punto Ciudadanos va a sobrevivir... ...en las Cortes Valencianas... ...lo tienen muy mal a priori... ...según las encuestas... ...pero bueno, yo creo... ...que en algún municipio van a sobrevivir... ...y en el caso de sobrevivir... ...van a ser claves también... ...para conformar... ...alcaldías y equipos de gobierno... ...la política... ...es decir... ...a la confrontación que vamos... ...que es a la de bloques... ...lo que obliga... ...es que el bloque... ...sea de centro izquierda... ...o sea de centro derecha... ...tiene que tener la mayoría absoluta... ...porque un alcalde... ...puede ser el más votado... ...pero si le falta uno... ...o dos... ...y su socio no lo tiene... ...yo creo que... ...desgraciadamente... ...no tiene futuro. Sí, estoy de acuerdo... ...efectivamente... ...tú puedes tener la lista más votada... ...y luego no tener la posibilidad... ...porque luego está... ...el pacto a la griega... ...que se ha hablado siempre... ...pero el ayuntamiento es trabajo... ...el ayuntamiento es cercanía... ...entonces tenemos que reflexionar... ...en el trabajo que se ha hecho... ...y quién está enfrente... ...alguien puede decir ahora mismo... ...quién está enfrente de Luis Barcala... ...y voy a poner un ejemplo muy claro... ...bajando... ...como decía Billy Joel... ...comes down to reality... ...bajemos a la realidad... ...usted don Tomás se acuerda del lío... ...que se montó a través de un diario local... ...de la avenida de la Constitución... ...que está todo roto y tal... ...aquello en qué ha quedado... ...nada... ...yo me permití... ...recorrer... ...la avenida de la Constitución... ...y encontrar... ...efectivamente que había losetas... ...que no eran... ...que puede ser un 1%... ...bien... ...otras losetas... ...estaban decoradas... ...de manera que pensabas... ...que eso estaba roto... ...pero no estaba roto... ...y entonces se armó... ...la de Dios... ...con perdón... ...y entonces dices... ...¿quién está detrás? ...cuando no se puede conseguir algo... ...por la fuerza de los votos... ...entramos en el ruido... ...y en el ruido... ...¿qué vamos a hacer? ...nada... ...¿quiénes estaban detrás? ...cuatro de Podemos... ...de la asociación... ...de tal... ...¿eso ha servido para algo? ...no... ...entonces... ...lo que tenemos que hacer... ...es pensar y decir... ...¿quién trae la tranquilidad... ...al ayuntamiento? ...ha sido Luis Barcala... ...¿la ciudadanía cree... ...que debe seguir siendo alcalde? ...sí... ...no... ...pues que lo quiten... ...y que busquen una alternativa... ...busquemos la alternativa... ...Ana Barceló... ...me parece muy bien... ...posiblemente sería una gran alcaldesa... ...yo creo que no... ...porque aquí lo demostró... ...y además... ...después de esto... ...se puso muy... ...porque en fin... ...no sé... ...no está acostumbrada... ...a que le digan nada... ...pero bueno... ...y luego pensemos también... ...el desarrollo político del candidato... ...¿Ana Barceló tiene los apoyos del PSOE... ...o en el minuto siguiente... ...Ana Barceló... ...le van a sacar... ...eso... ...pues mire... ...voy a hacer una apuesta con usted... ...don Tomás... ...en el minuto siguiente... ...si Ana Barceló no gana... ...para ser alcaldesa... ...con los... ...en fin... ...Podemos... ...y Compromir... ...y todo lo que hay... ...que... ...a ver... ...Nacho Bellido... ...Ignasi... ...que no era Ignasi... ...porque era Ignasi... ...cuando estaba en Unión Valenciana... ...se ha marchado... ...es que aquí al final... ...todas las rat... ...disculpen... ...todas las personas se van... ...cuando piensan... ...que yo prefiero la placenta amable... ...de las Cortes Valencianas... ...que hay 5.000 y Rural Mer... ...y yo... ...bueno... ...tengo cuatro años más... ...pero no... ...quédate... ...quédate... ...que tú has estado aquí defendiendo... ...luchando y tal... ...igual... ...y me parece muy bien que la izquierda... ...pavón... ...es que se fue... ...después de paralizar... ...como concejal de urbanismo... ...¿quién queda? ...si es que es un erigal... ...si es que Luis Barcala... ...y perdónenme queridos... ...conterdulios... ...lo tiene a huevos... ...lo que pasa es que él todavía... ...piensa que... ...debo ser un poquito escrupuloso... ...no... ...es el momento... ...de hacer y decir... ...a la ciudadanía... ...yo... ...tengo este proyecto de ciudad... ...vamos para adelante... ...en ese sentido al final Miquel... ...competir también por parte del PSOE... ...con la candidata que tiene... ...con Ana Barceló... ...realmente... ...bueno pues es... ...es complicado... ...no... ...bueno estamos viendo a una Ana Barceló... ...no sé qué opinión tienes de... ...esta pre-campaña o campaña... ...que ya está... ...que ya está haciendo... ...tanto en redes sociales... ...como... ...como medios de comunicación... ...no las opciones que le da... ...sino cómo estás viendo... ...sus movimientos... ...la lista que al final presentó... ...y... ...y al final... ...su estrategia... ...bueno yo creo que ya va... ...un poco a aprovechar... ...la marca... ...Chimo Puig... ...ni siquiera... ...te diría la del PSOE... ...la marca Chimo Puig... ...es la que intenta... ...que haya esa duplicidad... ...pero... ...eh... ...yo tengo bastantes dudas... ...de que... ...la gente... ...en unas elecciones locales... ...se piensa mucho... ...dónde mete el voto... ...y... ...mira mucho... ...a través... ...de las personas... ...y entonces... ...te dejamos que atiendas... ...te dejamos que atiendas... ...a... 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 ...a tu hijo... ...ahora volvemos... ...te dejamos que aquí tenemos todos hijos... ...eh... ...y estamos... ...y estamos además en directo... ...esto ya pasó en la CNN además... ...no pasa absolutamente nada... ...y pasa también con las... ...con las conexiones... ...estamos en directo... ...y riguroso... ...y con lo cual seguimos adelante... ...ahora recuperamos esa conexión... ...con... ...con... ...con Miquel... ...a quien agradecemos que esté... ...con nosotros en esta... ...en esta noche... ...bueno hablábamos del papel del... ...del PSOE... ...entrañable don Tomás... ...verá al chiquillo... ...pues sí... ...efectivamente... ...yo creo que ya... ...han tirado la toalla... ...ha bajado mucho... ...eh... ...tanto en... ...en el tema de la... ...eh... ...alcaldía de Alicante... ...doña Ana... ...Bárceló... ...ha bajado mucho... ...pero también se ha desinflado... ...ese... ...eh... ...¿cómo se llamaba... ...la plataforma de apoyo a Chimo Puig... ...que la había liderado... ...el empalmador de Telefónica... ...porque su... ...supuesto... ...el traidor... ...eh... ...que intentó... ...y se cargó al mejor político... ...que ha tenido esta provincia... ...que era Antonio Fernández Valenzuela... ...con el apoyo de Juan Lerma y tal... ...y que coincidía también... ...no sé si... ...ustedes estaban en EGB entonces... ...era... ...cuando Juan Lerma... ...cuando Juan Lerma... ...usted se acordará... ...de cuando Juan Lerma... ...eh... ...monta el blog... ...de Progrés... ...y le mete mil millones de pesetas... ...seis millones de euros... ...¿sabe quién fue... ...el receptor de aquel dinero? ...eliseu Climent... ...el hombre de Jordi Puyol... ...en la comunidad valenciana... ...entonces... ...esto se ha desinflado... ...entonces... ...por mucho pedreño... ...con la fundación Elis... ...con Nuria Oliver... ...con tal... ...que ahora quiera... ...Chimo Puig... ...reivindicar la ciudad de la luz... ...para hacer... ...que ya lo hizo Zaplá... ...el a eso tal... ...esto es lo que es... ...y no es más... ...y hay que ver... ...lo que ha hecho Podemos... ...y lo que ha hecho Compromís... ...y Valdobí... ...que defendía a ultranza... ...si tocan a Mónica... ...nos tocan a todos... ...pero bueno... ...Mónica no tocó a nadie... ...la tocaron... ...y se tuvo que ir... ...porque era... ...era clarividente lo que hizo... ...entonces... ...pues bueno... ...dejemos que hable la urna... ...y que ya veremos lo que pasa... ...pero yo soy muy... ...muy... ...eh... ...no me gusta... ...lo que veo... ...en el sentido... ...que... ...Chimo Puig... ...por mucho que quiera... ...tiene casos de corrupción... ...Mazón no tiene ninguno... ...y a lo mejor es momento para que... ...tengo que parar un momentito... ...para ir a la publicidad... ...le doy antes... ...y ahora hablamos también... ...bueno por alguna encuesta... ...que sitúa un aumento de compromiso... ...que puede ser clave también... ...en las... ...en las... ...autonómicas... ...y sobre todo... ...el papel... ...eh... ...que pueda tener... ...esa izquierda... ...y... ...a gente que acompaña... ...Chimo Puig... ...en la izquierda... ...en su gobierno... ...para el desplome o no... ...del PSOE... ...en este 28M... ...pero tenía la palabra... ...Miquel... ...recuperamos esa conexión... ...también... ...por causa mayor... ...Miquel... ...perdona... ...me disculpa... ...son cosas... ...bueno... ...son cosas del directo... ...estamos haciendo... ...un balance sobre... ...bueno sobre todo el PSOE... ...la dificultad que puede tener... ...en la ciudad de Alicante... ...y en otros municipios... ...bueno lo que decía... ...yo creo que... ...lo que decía antes... ...que Ana Barceló va a jugar... ...al paraguas de Chimo Puig... ...yo discrepo un poco... ...con el análisis que hace Juan... ...yo creo que la figura de Puig... ...sí que tiene sus fortalezas... ...la marca PSOE... ...sí que tengo más dudas sobre ella... ...y yo creo que Ana Barceló... ...va a ir por ahí... ...pero bueno... ...lo que tú estabas... ...preguntando ahora... ...yo... ...creo que... ...Compromís hace seis meses... ...sí que estaba en estado de shock... ...porque veía que... ...el caso de Mónica Autra... ...le podía causar... ...factura... ...y las encuestas le daban... ...entre 13 y 15 diputados... ...yo creo que con la figura de Joan Baldoví... ...han recuperado algo de fuelle... ...y por eso ahora le sitúan... ...con un par de diputados más... ...pero aquí la clave la vamos a ver... ...y vuelvo a lo que decía atrás... ...dentro de 15 días o de tres semanas... ...al inicio de la campaña o a la mitad... ...y está en la clave del voto de Unidas Podemos... ...si nosotros vemos... ...y a todo el personal... ...y los que estamos aquí... ...vemos que el PSOE y que Compromís... ...se lanzan a por el voto de Unidas Podemos... ...eso significará... ...que Unidas Podemos no llega al 5%... ...y entonces... ...ahí es posible... ...que veamos dudas en el bloque de la izquierda... ...y veamos una... ...un llamamiento al voto útil... ...de la izquierda... ...y es posible que el PSOE sobre todo y Compromís... ...intentan arrogarse ese voto... ...ante el peligro de que no... ...que Unidas Podemos no logren representación... ...yo creo que ese va a ser... ...un momento... ...un momento clave. Con esta reflexión de Miquel... ...de director de Alicante Plaza... ...hacemos una pequeña pausa... ...obligada... ...volvemos enseguida en este punto... ...en la carrera... ...hacia la presidencia... ...de la Generalitat Valenciana... ...lo dicho... ...mínima pausa... ...y seguimos en Tertulia.